Para hacer esta herramienta casera vamos a necesitar un ángulo, este ángulo tiene que ser aproximadamente de 35 centímetros, el ángulo que voy a utilizar yo es de 1 pulgada y 3 cuartos, a este ángulo hay que cortarlo a 15 centímetros para que te quede un corte de 15 centímetros y el otro de 20 centímetros. Una vez cortados los voy a soldar juntos, esto es para poder hacerle una perforación, en mi caso lo voy a hacer con una mecha de 8 milímetros. Una vez perforados los voy a desoldar. Y a 1 le voy a hacer un corte más grande, de esta forma. Ahora lo que estoy haciendo es soldar un pedazo de planchuela perforada, si no tienen un pedazo de planchuela pueden utilizar una arandela y soldarla al agujero. Ahora para hacer la palanca estoy utilizando un hierro liso de media pulgada, si no tenés de media pulgada pueden utilizar cuadrado de media pulgada o de 16 milímetros, no importa lo que sea, lo importante es que sea fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para probar esta herramienta voy a hacer una marca a 5 centímetros y luego a 15 centímetros de la marca y así muchas marcas a 15 centímetros de cada marca. Puse la herramienta casera de esta forma en la morsa para que se pueda ver en el video, pero en realidad hay que ponerla de otra forma para que apriete y quede más firme o si no soldarla en algún lado. Una vez colocada la palanca dentro de la planchuela hay que girarla a 180 grados, hay que tratar de no que no se tuerza tanto para que después no se nos complique. ¡Suscríbete al canal! A mí me quedó un poco chueca, lo que hago es hacerle palanca en la mesa. Ustedes pueden hacerle palanca en cualquier lado para así enderezarla. Y así quedó estas planchuelas, con una forma muy hermosa, ideal para hacer reja o alguna otra cosa de herrería. Quedó muy lindo. Y si te gustó este video no te olvides de seguirme que me ayudarías un montón.